Ok, ok, perfecto. Y, Elisandro, perdón por cambiar la clase. Se me olvidó, se me olvidó que, o sea, yo mañana voy a ser un voluntario para un maratón, ¿se llama? Una maratón, sí. Una maratón, sí. En mi ciudad voy a estar la persona que pasa los números, o sea, exacto, exacto. Entonces, por esto. ¿Cuántos kilómetros tiene el maratón? Ah, no sé, 26.2 millas. Ah, es de las largas. Sí, sí, sí. Buenísimo. Sí, entonces, por eso tuve que cambiar la clase, perdón. Sí, ningún problema, ningún problema. Para mí estaba muy bien porque justo ahora es viernes, así que cuando termino ya me voy de una fiesta de cumpleaños. Ah, ok, ok. Pero me preguntaste cómo estoy, estoy muy bien. Yo hoy día, y por eso estoy sudando un poco, porque acabo de volver. Hacer un poco de ejercicio, así. ¿Tenis? No, estaba corriendo un, ¿cómo se dice? Unas escaleras, un estadio, cerca, queda cerca de mi casa. Y hace mucho calor hoy. Entonces, hice eso hoy. Hice unos, pues tenía unas clases de matemáticas, entonces hice eso, pero, y comí bien unas alas de pollo y nada más. O sea, estoy bien. ¿Cómo estás tú? Bien, bien. El otro día vi una película donde también comían alas de pollo y digo, guau, cómo está instalado, ¿no? Sí, sí. El otro día hablábamos de las comidas. Esa es una típica comida yankee, diríamos nosotros, ¿no? O sea, los Estados Unidos. Ajá. Y recién aprendí eso, que ustedes nos llaman yankees, no gringos. ¿O cuál es más normal? En buen plan, ¿no? Siempre en buen plan. Sí, son los, podemos decir los yankees. Creo que es la manera más, más lunfardo, ¿no? Más slang, de saber de quién estábamos hablando. Ah, ok. Así que, pero, pero claro, en Europa le dicen gringos. Así que, y supongo que en México también, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Pero bueno, en distintas formas. Igual creo que hay buena onda de todos lados, ¿no? No siento que haya ya como antes unos celos que había con Estados Unidos. No, no creo. No creo. Hablo con muchas personas y la mayoría de esas personas me dicen como, ah, conocí a Estados Unidos como tú, ¿no? Pero no quiero vivir ahí. O sea, no quiero vivir ahí. Entonces, creo que eso es normal hoy en día, creo. No, depende de un lugar. A Atlanta, Georgia, yo iría a conocer porque cada vez que veo tu video se ve muy lindo como un campo, como vinos, árboles. Es verdad, es verdad. Eso es lo último más que la ciudad. Sí, sí, sí. Es una mezcla. O sea, ay, perdón, estoy sudando mucho. Hace mucho color. Y tengo el aire acondicionado. Pero, no, sí, es verdad. Acá se llama la ciudad adentro de los árboles, se dice, de mi ciudad. Entonces, sí, es cierto. Sí. Hay muchos suburbios. Pero, Lisandro, la última vez, terminamos hablando de Argentina. Me enseñaste mucho de Argentina. Pero, me gustaría saber un poco más. Tengo muchas preguntas, ¿no? Pero una es, mi primera pregunta es, es algo sencillo, pero si piensas que el acento argentino te parece al acento uruguayo. Y te hago esa pregunta porque yo veo un canal de YouTube de un chico que es de Uruguay, pero viaja por España mucho. Y siempre cuando él habla con la gente, los españoles le dicen a él como argentino. Y él tiene que corregirles y decirlo con uruguayo. Claro. Entonces, ¿es verdad que al acento se parece? Muchísimo, muchísimo. Sobre todo en esa zona donde está al frente de Montevideo, que está Buenos Aires, es como que eso, la tonada es prácticamente la misma. Pero igual, nosotros los argentinos nos podemos dar cuenta y ellos los uruguayos también se pueden dar cuenta fácilmente o hablando unos minutos nomás. Pero tal vez puede ser bien difícil de detectar para alguien que no sea nativo. Sí, sí. Porque me equivoqué una vez en un video donde, o sea, un video que hice sobre los acentos, puse un nombre uruguayo en el lugar del acento argentino. Porque pensé, o sea, como estadounidense me parecieron iguales. Y, Sandra, hace unos días también yo leía de la historia de Argentina. Porque te dije, ¿no? Estoy en el proceso de conocer un poco más de las culturas del mundo hispanohablante. Entonces, leía la historia de Argentina y que había dos olas de inmigración allí y todo eso. Entonces, por eso hay una mezcla muy rica de la cultura original de allí, la cultura italiana, española. Una mezcla de todas las culturas. Pero me hizo pensar, como argentino, ¿tú piensas que la gran mayoría de ustedes se relacionan más a la cultura europea o a la cultura latina? O sea, ¿cómo entiendes esa pregunta? O sea, no sé si me expliqué. Es interesante. Es interesante porque supongo que eso debe ser muy personal según donde uno ha nacido. Por ejemplo, si nace en Buenos Aires, es como nacer en Nueva York. Naturalmente hay un puerto muy gigante y va a haber gente de todo el mundo. Pero en Argentina es un país tan largo, tan largo, como Chile, ¿no? Gigantescamente largo. Entonces, a lo largo vas a encontrarte distintas situaciones. Por ejemplo, en el sur hay muchos irlandeses, ingleses, o sea, familias inglesas, familias irlandesas, que se instalaron hace muchísimo tiempo. Estamos hablando capaz que más de 200, 300 años. Wow. Y pusieron esos mega lugares donde las ovejas se crían. Y al día de hoy siguen siendo un poco esas tierras una mixtura entre Argentina y Escocia, Irlanda, Inglaterra. Incluso lo podés ver en las construcciones. Eso pasa en el sur. Te vas al norte y nada que ver. Te vas a encontrar más con algo parecido a la cultura que podés ver en Brasil, que también es bien diversa. Tiene mucho europeo y tal vez te podés encontrar con, no sé, me imagino que también ojos claros, que vos decís, wow, ¿por qué esos ojos tan claros? A mí me pasó en Misiones, donde está la, bueno, una de las maravillas de Argentina, que son las cataratas del Iguazú. En ese límite que hay entre Brasil, Argentina y, ¿qué sería ahí? Paraguay, ¿no es cierto? En ese lugar, imagínate, tres países con distintas historias. Entonces es muy diverso. Tal vez que si vas a Buenos Aires te dicen Europa, porque mi tío es español, mi abuela era francesa, mi padre nació en Italia, mucha Europa. Pero en Córdoba, por ejemplo, donde estoy yo, es más mezcla. Tenés mucha gente que tal vez se identifica más con lo europeo y muchísima gente que tal vez te dice, no, tengo raíces latinas y la verdad que me identifico más con esto. Es una linda mezcla, la verdad, increíble. Ok, es muy diverso, entonces, como un país. Ok, otra cosa que quería decirte es que, no sé, antes de nuestra última conversación, yo hablaba con un amigo. Pues quise hablar con argentinos porque estaba planeando visitar a Argentina porque un amigo mío viajó allí hace dos semanas, creo. Y me describía de cómo le gustó mucho, le encantó. Y me decía que algo que a él le encontró más, perdón, fue que acá, es un contraste más o menos de lo que tenemos acá. Por ejemplo, ahí me decía él que es una cultura más amigable. O sea, todo el mundo sale para pasar tiempo con la familia, con los amigos. Entonces, me decía que para él las amistades eran más importantes que todo allá, desde su perspectiva como extranjero. Entonces, me gustaría saber si piensas que eso es verdad, o sea, si eso es un valor muy profundo en la cultura argentina. Y si es así, ¿nos puedes explicar cómo eso se manifiesta en tu día a día, digamos? Se manifiesta, mira, qué bueno saber que para alguien ajeno, digamos, a la cultura, como yo lo he sido también, ¿no? Cuando somos, que eso es lo más lindo tal vez, de visitar un lugar. Porque uno puede verlo todo muy claro, sin los lentes, que tal vez tiene el hecho de pasar una historia, ¿no? Vivir un tiempo en un lugar, te va como astumbrando a cosas, ¿no? Así que me pone muy feliz escuchar eso porque, sí, yo creo lo mismo. Yo creo que acá el poder de la amistad es increíble. Hay mucho lugar en la agenda de todos nosotros para alimentar esas amistades, ¿no? Que en definitiva son vínculos. Que tal vez en otros lugares, en otras culturas yo pude verlo, ocupa otro lugar. Como bien vos dijiste, Creo que también acá se le da un lugar especial en cuanto a planifico mi semana, pero uno o dos días van a estar con amigos sí o sí. O sea, incluso teniendo hijos, familia, un trabajo muy estresante, etc. Todos tratamos de hacer eso porque también medio que te lleva la cultura a eso. Che, hay un cumpleaños, che, hay un festejo, nació un niño, nació una niña, empezó un trabajo nuevo. Cualquier excusa es buena para juntarse a comer algo. Entonces eso está bueno. Y hay millones de opciones porque está la identificación con el asado, con la comida de la vaca y el fuego, pero hay cientos de opciones en una sociedad con tanta mezcla, como hablamos antes, ¿no? Entonces los italianos se juntarán a comer pasta y mezclamos. Entonces estamos siempre probando algo diferente. Incluso yo hoy tenía una opción de unos amigos que me invitaron a comer una fondue. Ah, ok. Y estamos en Córdoba, Argentina, comiendo, no sé dónde es la fondue, pero bienvenido sea. Ok, ok, entiendo, entiendo. Y quizás algo que, o sea, relacionamos a la cultura latina, pero a esa cultura es lo que te mencioné, ¿no? Los vínculos sociales, personales, familiares. Y allá también, pues sabes que he escuchado una mezcla de dos perspectivas cuando se trata de lo que te estoy a punto de decir. Y es algo que me interesa mucho, es que acá es normal, como ya sabes, ¿no? Que los niños se vayan de la casa para la universidad y después se van. Usualmente ahora está cambiando porque el costo de vida es muy alto ahora. Pero eso es normal allá. Sí, sí, entre 18, 22 años, después de los 22, usualmente los padres de acá, o sea, les están empujando. Como, ok, o sea, es la hora para hacer algo. Va cambiando, te lo juro, va cambiando, pero es como era y más o menos es todavía. Allá no es así, aunque es un poco diferente y no es así para nada. No, no, no directamente como escuchamos que es así, como que vemos las películas que es así, ¿no? Por lo que tú cuentas, eso de me voy a la otra punta del país a estudiar, no es tan común. Acá sí están estos capitales, ¿no? Como Córdoba, Buenos Aires, son capitales de estudio, Rosario. Entonces tal vez tenés como gente que viene a los 18 años y a veces se queda en estas grandes capitales. Por ende, en eso no es tan diferente. El tema es que, bueno, también depende mucho, porque allá yo, por lo que veo, está como instalada la idea de que, aunque vivas al lado de una gran universidad, mejor si te vas a la otra punta del país. Sí, es verdad, es verdad. Eso no, en eso realmente somos muy diferentes porque están como estos lugares neurálgicos, pero ya hay lugares y ciudades más pequeñas que empiezan a tener también su buena calidad de universidades y de centros de estudio. Entonces somos más de, quiero estar cerca de la familia. Creo que allá es al revés, es como que, bueno, y no lo veo nada mal en un punto. No, está bien. Como que te obliga a madurar, sí o sí, y en algún punto también el extrañarnos es algo positivo para los vínculos, me parece, ¿no? Así que no sé, no me parece que esté nada errada de esa manera de funcionar, pero sí, es verdad que aquí cambia un poco. No es tan diferente, hay mucha gente que, yo conozco amigos que, incluso uno de los que cumple años ahora, en un rato que tengo su cumpleaños, él vino de La Pampa, la capital de los mejores caballos, las mejores vacas, todos los mejores animales vienen de ahí porque es de los lugares más planos y más esponjosos en cuanto a alimento del mundo. Por eso la mejor carne viene de ahí. Ah, ok. Una verdadera pampa. Acá decimos una pampa a una planicie. Y él, por ejemplo, vino a sus 18 años y ahora ya se instaló acá y está haciendo su vida y sus cuestiones están acá. Ah, ok. Entonces vuelve cada tanto a visitar y su familia lo visita muy seguido. Que en eso también veo que es muy diferente. Allá tal vez pasan años y no se ven. Es como todos los años a veces. Eso no lo he visto aquí. Eso es como, en eso sí nos parecemos más a una pequeña sudorada más que a un país tan grande, ¿no? Ok, entiendo, entiendo. Y yo sé que soy casi como un bebé, ¿no? Pidiendo muchas cosas, muchas cosas, pero de verdad quiero aprender mucho. Y sé jerga de muchos países. A mí me encanta. Tú me tienes que frenar a mí porque yo soy un fan de las preguntas. Así que me puedo llegar ahí con las ramas. No, no, está bien. No, estoy aprendiendo mucho. Aprendí mucho la última vez. Entonces por eso me quedé con muchas preguntas. Y una de las mías es jerga argentina. O sea, trato de consumir contenido de Argentina, pero no puedo, no escucho mucha jerga que sea propia. Y quizás la estoy perdiendo cuando la estoy perdiendo cuando trato de encontrarla. Pero, ¿qué es lo que nos puede decir? O sea, algo que ustedes dicen. O sea, no, quizás algo que no sea de solamente Córdoba. O sea, todos los argentinos sabrían si les digo esta cosa. Claro, un ejemplo que eres. Bueno, hay un clásico. El boludo es como la manera de identificar a los argentinos por nuestra manera de insultar y al mismo tiempo decirle hermano a alguien. Entonces es súper loco lo del boludo porque es un insulto, pero al mismo tiempo puede tener mucho amor y mucha cercanía. Entonces es súper loco, es una contradicción en sí misma. Muy parecido a los argentinos en ese aspecto. ¿Qué significa directamente, boludo? Eso podría ser como, a mí, me imagino que debe ser como el estereotipo, ¿no? De decir uno está en un hostel y decís boludo es porque hay argentinos. Escuchas eso. Entonces en Córdoba tenemos otra que es un poco más fuerte, así que eso no lo voy a repetir directamente, pero es parecida, es parecida. Y son como maneras muy locales de diferenciar esas jergas. Después lo que hay mucho es la manera de comunicarnos. En Buenos Aires está toda esta cosa italiana, europea, donde está el pero loco te dije, ¿no? Como dicen de amor, o sea, te dije que no vengas a las nueve, vení nueve y media, y parece que te estuvieran retando y diciendo mal, como, guau, me equivoqué, y en realidad no. Entonces, un poco parecido como los árabes que hablan fuerte y se comunican fuerte y uno cree que se están por matar, y en realidad no. El árabe es así, es un idioma, un lenguaje que tiene su potencia, ¿no? En Córdoba es más tranquilo. En Córdoba es mucho más... Eh, Mike, qué bueno, no te preocupes, vení nueve y media. Tenemos como menos, ¿cómo podríamos decir? Ansiedad a la hora de hablar. Supongo que a ti también te puede pasar algo parecido si hablas con alguien que vive en Nueva York y, no sé, ¿te pasa algo? Eso es verdad. Yo te puedo decir que hay dos casos. O sea, si conozco a alguien de Nueva York, me cae súper, súper bien, o la odio. O sea, no hay un intermedio, porque algunos para mí, soy del sur, entonces estoy acostumbrado a ser un poco más educado, como buenos días, saludar a alguien. O sea, eso es una parte de mi cultura. Entonces, yo puedo detectar cuando estoy hablando con alguien que no nació o creció acá en el sur, porque, como dijiste, no es, se están apurando siempre, no, si les dices como, ah, ¿cómo va tu día? ¿Me conoces? Es así, es como, ¿me conoces? Y no es todo el mundo, porque a algunos vienen y a ellos les gusta la cultura del sur, pero sí, es diferente, 100% es diferente. Entonces, entiendo lo que decías. Lisandro, ¿pero qué significa, boludo, si lo digo como un insulto? Si lo digo como un insulto. Bueno, sería como Big Balls, ¿no es cierto? O sea, como una especie, literalmente. De verdad. Y se usan los dos, boludo y boluda, para cada género. Pero, como te digo, eso es un, podríamos decir, un estereotipo. Porque en realidad no es así. Si vos viajas al norte o al sur, la Argentina va a cambiar eso mucho. No se usa de esa manera. Pero yo cuando viajé por el mundo, tuve la suerte de viajar a algunos lugares y que me dijeran siempre lo mismo. Dije, esa fue como la más común. Ah, argentino. Eh, che. Por el che. Che, boludo. Esos eran los dos más, podríamos decir, los más comunes. Pero la jerga argentina es hermosa. Tiene una manera muy linda de comunicarse, muy cercana. A mí me hizo acordar mucho cuando viajé por España, en el sur de España. En Sevilla, en Cádiz. Bueno, toda esta zona, ya que prácticamente empieza África. Luego ya termina España y empieza África. Hay una manera de hablar español hermosa, que es cantada, como en Córdoba. Entonces, tal vez, me sentí muy, muy cómodo ahí, porque era todo así, en la calle misma. Eh, pilla, eh, yo-yo, eh, yo-yo. Yo-yo significa pussy. Perdón, pero podemos poner pip. Está bien, no, díganlo, díganlo. Díganlo en la calle constantemente, con gusto, con amor así. No es algún insulto, pero es tal cual. Se hablan por sus partes íntimas. Gente muy anciana, o sea, no es que son los jóvenes nomás. Y que está instalado en el lenguaje. Pilla, eh, pilla, eh, yo-yo. Y, bueno, y se hablan, y después a los gritos, porque les gustan mucho los gritos, esto de, eh, don Carlos. Y la gente es muy cariñosa. Eso está como en la jerga, me parece. Y tuve que aprender eso, porque al inicio de aprender el español, pensaba, porque en Argentina, Argentina no es el único país donde se utiliza una palabra mala, una grosería, para referirse a alguien de una forma buena, como bro, como hermano. No es el único país donde se hace eso. Y al inicio pensé como, ay, ¿cómo es que en España hacen eso? Pero si lo pienso, hacemos eso en inglés también. Si uno dice como, ah, she's bad, se puede, ella es mala, es como el significado al revés. Significa que es muy guapa, muy sexy, se puede decir. Entonces, pasa en todos lados, creo, creo, creo que pasa. Algo más que quería mencionar, que me parece muy interesante de Argentina, y pasa en algunas regiones de, algunas regiones de Colombia también, es el uso de voz. Y no entendía eso para nada, al inicio de aprender español, pero aprendí que es más o menos la misma conjugación, solamente con un énfasis al final. Pero más que eso, yo sé que muchos colombianos se hablan entre ustedes como usted, utilizando usted, pero no para dar respeto a alguien, es solamente como hablan. Se les hablan a los niños, a los hijos como usted. Yo también, es muy chévere, muy chévere. Pero, quiero saber cómo es que usted, o sea, ¿ustedes crecen hablando entre ustedes como tú, como vos? ¿Están acostumbrados a utilizar todo? Siempre vos. Sí, siempre vos. Y pasa eso, eso podemos decir que pasa en todo, en todo el país directamente. Es más, yo no sabía que sucedía fuera de Argentina. Lo aprendí hace poco. Ah, de verdad, ok. Pero no sabía que en Colombia, por ejemplo, lo hacían. Y en Venezuela creo que también, ¿no? Sí, 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 tienes razón, tienes razón. Pues, entonces, desde chiquitos, o sea, ustedes se hablan con vos, ¿ustedes les hablan a sus papás con vos también? Claro, incluso más con tus papás, más cuando es más cercano. Tal vez si es un, no sé, la persona que atiende un mercado, y es una persona mayor, ya desde niño te empiezan a decirle, no, usted, preguntarle por usted, ¿no? O sea, señor, ¿tienes manzanas? Ok, eso sí, pero tiene que ser alguien para significar respeto. Si no, lo cercano es el vos. Ok, entonces, si estuviera, si te hablo con usted en Argentina, te, 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 ah, perdón, realmente te estoy mostrando mucho respeto. Claro, sí, sí, sí. Incluso en algunos casos está mal visto porque también es considerado que uno ya es mayor. Estaba pensando eso, Lisandro, porque es igual a la cara. A mí yo no me gusta cuando me dicen ustedes, es como que digo, wow, ya soy usted. Yo te voy a hacer vos toda la vida. Ah, ok, ok. Entonces, ¿cómo aprenden a utilizar la versión de tú? O sea, ¿cómo aprenden eso en la escuela? O si utilizan vos por todo el tiempo, o sea, todo el tiempo, ¿cómo es que aprenden a utilizar el tú? El tú lo empezás a ver apenas empezás la escuela. En la escuela empieza uno a tener la materia de lengua o español. En general no se le dice español, se le dice lengua o castellano. Ok. Como si fuera la antigüedad. Así que no sé, supongo que ya abres lengua en todos lados. Y ahí uno ya empieza a conjugar los verbos con tú, pero sabiendo de que el vos también es exactamente igual, ¿no? O sea, se termina siendo prácticamente igual. Porque en definitiva ya después aprendes a separar, ¿no? Cuando vas a usar un caso o el otro. Está como instalado. Pero sí, en la escuela baja la regla española de... Ahí uno se recuerda de dónde están los... Bueno, los conquistadores, ¿no? ¿De dónde vienen? Ajá. No, entiendo, entiendo. Y obviamente, pues, Hugo... Perdón. Hablamos de la relación entre la cultura de Argentina y la... O sea, no sé si te hice esa pregunta directamente. Yo estoy pensando, ¿no? Las palabras no me salen bien. Pero estoy pensando... No, pero... Increíble. Parece... No puedo creer que dos años y medio de español porque prácticamente no... No tengo que hacer ningún tipo de esfuerzo para que me entiendas y los argentinos hablamos rápido. Sí, sí, sí. Pues, muchas gracias, Misandro, por ese cumplido de verdad. Pero muchas veces me gustaría saber... Ok, por ejemplo, acá yo pienso que nuestra cultura es más parecida a la cultura de Canadá, me parece. Hay muchas similitudes. Entonces, obviamente hablamos un poco diferente, pero es casi igual, casi igual. Entonces, para ustedes, tú ves... Casi te dije usted, pero tú ves... No quiero insultarte, pero no. ¿Tú ves... ¿Tú ves una relación entre Argentina y otro país? o es como... ¿Cuál país para ti es más cercano? Podés empezar a practicar el vos, si querés. Vos ves... Incluso en Córdoba tenemos como esta... Estiramos las palabras. Entonces sería... ¿Pero vos creés? En lugar de... ¿Vos creés? Es una cosa muy así cantada, ¿no? ¿Vos creés? Y al mismo tiempo te pone como en duda. ¿Vos creés que es así? ¿O no creés? Sí. Te lo digo porque ya vamos a ir también viendo esos... Detalles que son muy ricos acá en... Como los tienen ustedes allá en Estados Unidos, ¿no? Que están... Como esta cosa del sur que escuchar en inglés a mí me encanta. Así que bueno, me acordé. Pero... Me perdí en la pregunta. Está bien. Te decía... Pues te preguntaba si tú piensas que hay un país más... Ay, perdón. ¿Vos creés? ¿Vos creés que haya... O hay un país que es más parecido al tuyo? O sea, tú ves un país y dices como... Perdón, usted... No, perdón. ¿Vos ves? ¿Se dice? No sé. Está difícil porque ahora ya están manejando tres. El tú, el vos y el tú. Sí. Yo lo entiendo. Entiendo porque... Es viernes. Es viernes. Podríamos ser un poco más gentiles. Ok. Sí, pero... ¿Tú crees que...? Sí. Me dime cuál. Si tenemos alguna similitud como ustedes con el Canadá. Exacto. Una club al hermano podríamos decirlo. Sí, claro. Esta es Uruguay. Sí, siempre lo... Siempre lo fue. Y vos lo dijiste antes porque no solo hablamos igual sino que tenemos muchas raíces, digamos, por el hecho de estar al borde del mismo río con tanta historia. Yo estando en Córdoba, lejos de la capital, estoy a 800 kilómetros. Igual viajo a Uruguay y me siento en casa y recibo gente de Uruguay, amigos de Uruguay y trato de hacerlo sentir como en casa y le es fácil a ellos y a nosotros también. Sentirnos en casa porque tomamos mate, nos gustan, podríamos decir, géneros musicales muy parecidos. Tenemos la cuestión esta de los amigos y la familia muy parecida. Yo he tenido la suerte de viajar bastante para allá porque tienen muy lindas playas a diferencia de Buenos Aires que son lindas pero son un poco más frío y más viento. Uruguay ya está yendo OT para Brasil. Brasil ya sabemos que es lo mejor de Latinoamérica para las playas, para arriba incluso. Bueno, hay más, ¿no? Pero es como vecino a esa parte. Así que sí, siento que es Uruguay y siempre se habla, ¿no? De que está obviamente la posibilidad de gente que le puede llegar y dicen como que, bueno, Uruguay es un país muy pequeño y en realidad, bueno, la hermandad no depende tanto de eso sino de los años que hemos compartido territorio. Así que es muy linda la relación que hay y sí, siento eso mismo que decís vos con Canadá tal vez que le pasa a Estados Unidos, ¿no? Es muy parecida a la escultura, es muy buena onda. Ok. Y tengo una pregunta que no sé, no tiene que ver con lo que estamos hablando ahora pero voy a volver a este tema porque hay una playa, yo veía un video de una playa allí y quiero saber si has conocido esta playa pero antes de eso quiero saber, siempre me interesa esta pregunta también, si hay un país donde se habla español que te cuesta entender a la gente, o sea, hay un acento español que para ti es como yo soy nativo y de ahí es muy difícil de entender y te puedo decir un país para mí Inglaterra a veces lo del Australia no es que es difícil de entender pero la manera en que pronuncian las palabras para mí es como ¿qué dijo ese señor? entonces entiendo ese acento ¿no? pero y además nos ayuda que no haya muchos australianos acá siempre encuentro ingleses, canidenses o sea, aún los del Caribe que hablan inglés hay muchas muchas personas de ahí pero de la australia no hay por la distancia digamos entonces hay un una forma de hablar español un acento quizás que te parece más difícil de entender Mira, estaba pensando mientras me preguntabas si tenía alguna una idea de eso porque claro hay como una cosa yo tenía la suerte de viajar bastante por Latinoamérica conocí bueno, Chile varias veces fui crucé una vez a Paraguay pero fue poquito pero hay muchos hay muchos paraguayos en el norte así que conozco y hemos conversado bueno con Uruguay ya te comenté Colombia no tuve la suerte de conocer personalmente pero sí acá en Argentina visitantes de Colombia tengo amigos de Venezuela creo que hay como un español latino fácil de entender me parece ¿no? como muy poca la diferencia como tal vez vos dijiste con Inglaterra donde ellos tienen otra estructura digamos de pronunciación y también la manera en la que se comunican ¿no? no es solamente el acento sino que también la forma en la que hablan en la que se comunican yo creo que hay como una cuestión así un español para que sea universal por decirlo que ese no me cuesta entenderlo para nada y después tal vez si estoy en Chile y dos chilenos no quieren que yo entienda o dos chilenas o lo que sea va a ser muy fácil para ellos hacerlo igual que si ellos están en Argentina y yo me encuentro con un amigo de Córdoba y vamos a poder hablar muy rápido y no creo que entiendan de lo que estamos hablando ¿por qué? ¿por la rapidez? ¿por la velocidad? no más por los términos más por las palabras que vamos a usar ok podemos jugar un jueguito entonces digamos estoy estoy en la calle y digamos soy un chico chismoso ¿no? y estoy prestando un oído a lo que tú y tu amigo están diciendo y no es no debo estar escuchando a lo que están diciendo entonces digamos quieres decir algo a tu amigo pero no quieres que entienda yo ¿qué es lo que diría? una cosa que usamos mucho por ejemplo en Argentina que es gracioso es que damos vuelta las palabras por ejemplo en lugar de decir vamos a la calle ¿quién me acompaña a la yeka? ¿me acompaña a la yeka? no te entendería entendería la yeka es la falla para usar la calle yeka ay dios míos qué inteligente es eso entonces ¿puedes decirlo por favor? para que entiendes claro por ejemplo perro ¿no es cierto? el rope che me parece que el rope es el ay que genial que listo es eso ok ok eso es como entre ustedes no sé si otros lugares lo usan o no pero y que está como instalado en que no es que uno quiera hablar en código sino que en definitiva te encontrás con un amigo y querés hablarle de la forma más cercana posible como tal vez si hablo con mi madre no voy a hablar así pero voy a encontrar una manera de estar ¿no? en ese en esa en esa sintonía ¿no? como palabras muy cercanas no sé si me ocurre que con relación a la comida ¿no? por ejemplo en lugar de decir uy qué rico que está esto tal vez podemos decir esto está Ricardo en lugar de rico ok entonces eso tal vez funcionaría con un amigo pero si lo digo en una reunión formal quedaría mal sí pero entre ustedes o sea entre amigos digamos se entiende sí perfectamente wow incluso si hay alguien de Mendoza de Buenos Aires y uno de Argentina y uno de Córdoba como hablando de tres distintos lugares de Argentina por más que después cada uno tiene su slang y su lunfardo propio podemos llegar a reírnos mucho entre los tres solo por salir wow eso es muy chévere wow ok Lisandro encontré esa playa se llama no quiero saber si has conocido esta playa esta playa perdón Mar del Plata Argentina Mar del Plata claro la más famosa de Argentina y lo peor es que no la conozco personalmente a la que estás viendo en fotos que creo que es la ¿cómo le llaman? ¿la Bristol? ¿la Bristol se llama? sí hay mucha gente o sea muchísima gente en sillas y todo eso por eso no fui nunca ok por eso no fui nunca porque no me no me animé a meterme en ese quilombo como decimos acá a mes ¿no? de gente pero claro es como el lugar más famoso de Argentina para ir de la playa pero hay mucho en ese sector de Buenos Aires es muy largo el corredor de distintos pueblos y playas entonces querer ir a ese lugar puntualmente es porque uno vive en Buenos Aires y tiene un ratito entonces bueno vamos a Mar del Plata ok pero yo que he tenido que ir siempre desde Córdoba y no era que estaba buscando ahorrar tiempo porque ya me tenía que hacer un tremendo viaje ya iba directamente a otros lugares un poco más tranquilos que a mí me gustan mucho más los lugares tranquilos ¿no? hay otra gente que prefiere ir a Miami y que esté explotado de gente y otros que tal vez se van a un lugar donde hay una gaviota y nada más soy más de lo de la gaviota somos iguales somos iguales soy así también y no quiero ofender a nadie por eso no me gusta ir a Nueva York he ido muchas veces y por eso no me gusta mucho no es que la ciudad sea mala solamente es que hay demasiada gente demasiada demasiada para mí un hormiguero le decimos acá a nosotros a los lugares que tienen tanta gente casi que no puedes o sea caminar sin tocar el hombro de alguien especialmente en los en los subways ¿cómo es el transporte público? sí, en el subte el subte el subterráneo el subte le decimos igual en Bordoba no hay pero bueno todos sabemos que en Buenos Aires está el subte sí y Lisandro hace unos días también porque ya llevo bastante tiempo perdón aprendiendo un poco leyendo de verdad de Argentina aprendí que allá la universidad es gratis acá sí por suerte la educación es gratis no la universidad sino la escuela primaria la secundaria todos los los distintos grados que uno necesita para formarse tiene la opción pública ok que es bastante buena yo hice mi secundario en una escuela que depende de la universidad nacional pero es una escuela secundaria y con la gran ventaja de que cuando uno termina los siete años de secundaria que tengo puede ingresar a la universidad nacional que es pública y gratuita y que tiene trescientos cuarenta años de las más viejas de Latinoamérica entonces esa universidad si sales con buenas marcas entras y te gradúas gratis sí gratis completamente yo en la secundaria incluso como cuando entré uno hace una esa es una escuela puntual puntualmente difícil de entrar porque tiene muy buen prestigio es como un Hogwarts literalmente porque si te muestro si te muestro fotos parece algo así increíble increíble yo no podía creerlo pero al mismo tiempo íbamos con saco y corbata muy formal fue duro en algún punto también no todo es color de rosas con con Hogwarts pero literalmente fue gratis eso fue increíble porque estudié francés griego latín todo eso en los grados de distintos teníamos un laboratorio de ciencias que parecía de película era increíble sí por suerte hubo una época donde se invirtió mucho mucho en la educación pública y la verdad es que hoy está dentro de todo no tan mal como podría estar para no decir que está bien porque nunca está bien siempre hay problemas siempre hay como todo lo que sucede en Latinoamérica con lo público siempre es un poco complicado hay mucha corrupción pero por suerte ha habido mejoras y hoy de acá salen bueno no solo de las universidades sino de las escuelas técnicas que hay chicos que terminan a los 16 17 años y ya están capacitados para irse a Italia a trabajar a un fábrica de autos muy buen nivel realmente muy buen pero bueno sin duda que no es lo que te estoy hablando yo es de las grandes capitales Buenos Aires Córdoba Rosario Cantina es muy grande entonces tal vez si vas al norte cerca de Jujuy cerca de Bolivia mejor dicho en Jujuy en una de las provincias que ya está cerca de Bolivia tal vez no tienen un centavo y la universidad se cae a pedazos pero pero bueno hay creo que una una diferencia muy grande en ese caso con Estados Unidos o sea acá no existe eso de endeudarse para estudiar es un concepto que mucha gente diría no lo no lo no lo entiendo no no nos entraría en la cabeza Elisandro tú sabes que hay personas acá que dicen ahora mismo por esa situación que estamos pasando o sea con las las deudas de las universidades hay gente que dice que no vale la pena ir a la universidad hoy en día acá porque si te vas a endeudar no sé 50 mil dólares y sales como no sé si tú sabes lo que ya quieres hacer digamos y si yo quiero ser contador y me endeudo 5 mil dólares pues voy a ganar eso en mi primer año entonces voy pagándolo y quizás en tres años lo voy a pagar por completo pero dicen que si no sabes qué estudiar si estás tratando de averiguar quién eres si estás pasando años endeudándose no vale la pena entonces y aunque valor la educación para mí es muy válido creo que es válida perdón creo que es una perspectiva entendible porque es una locura lo que está pasando acá ahora y qué te iba a preguntar ah entonces también quería mencionar que yo conozco un chico de Nueva York que me decía eso que las universidades allá son muy prestigiosas y él estudió allá ingeniería allá y volvió a Nueva York para trabajar entonces es un buen punto bueno qué suerte qué suerte sí y hablando de los cómo se dice porque esta palabra me confunde mucho duda o deuda cuando estamos hablando de un préstamo deuda en realidad es una deuda pero se genera gracias a una duda lamentablemente pero es una deuda 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 allá cómo se es una pregunta randón pero cómo se compra una propiedad digamos no porque yo hoy hablaba con alguien de Panamá y me decía que no tenemos ese sistema de pedir un préstamo tan fácil como ustedes tienen entonces me puedes explicar cómo es eso en general o sea cómo es bueno para terminar lo de la educación para que no quede colgado es muy buena la educación pública es algo que existe y constatable pero también es muy fuerte lo privado entonces hay mucha gente que apunta a pagar algo privado que eso yo creo que es algo que globalmente pasa la gente bueno si puede pagarlo prefiere pagarlo y bueno lo bueno es que exista lo público que sea siempre una opción segura que uno no diga me quedo sin estudiar porque no tengo dinero eso no pasa nunca con la salud es también lo mismo el objetivo es ese también es lo mismo que te decía recién va a ser muy diferente la situación en Buenos Aires es que en un pueblito perdido en el medio de Patagonia pero pero la regla bueno se supone que se debería generalizar con las casas pasa algo ya tal vez bueno vos recién me preguntabas cómo se hace yo pensaba buena pregunta yo tampoco lo sé yo tampoco lo sé pero los sistemas existen los loans y las préstamos están el tema es que son por supuesto un excelente negocio para el banco entonces solo lo puede lo puede hacer muy poca gente gente que tiene un ingreso muy grande que tiene una posición muy buena en una empresa no la gran mayoría la gran mayoría pero bueno el gobierno lanzó un plan que se llamaba Procrear que era justamente abrir la puerta a todos los sectores que no iban a llegar al banco y anduvo muy bien y bueno después se cerró ahora se abrió de nuevo o sea como que de parte del Estado por suerte hay una participación no es fácil obtener esos esos préstamos pero existe así que por ejemplo la hermana de mi pareja tiene una casa hecha con ese préstamo wow wow sola ella ella la sí lo pudo hacer consiguió su terreno y compró los materiales con los préstamos y todo y pudo hacer la casa lo hizo con mucho como decimos acá a pulmón que esa es una buena expresión la habías escuchado pulmón como pulmones los pulmones exactamente como los pulmones con mucha fuerza con mucho aire claro y fuerza pero se la pudo arreglar con ese préstamo por supuesto que no es un préstamo para decir listo tengo todo acá no es para un 30% de la casa y luego bueno a hacer magia como hacemos aquí en Argentina magia y bueno por eso es algo difícil yo lo veo como algo muy lejano para mi situación por ejemplo y creo que también está cambiando nuestra mentalidad es como que nuestros padres y nuestros abuelos estaban obligados por decirlo de alguna forma a hipotecar una casa y crear una familia y creo que hoy nosotros tenemos menos hijos viajamos más no nos gusta tanto la hostilidad entonces nos mudamos y cambiamos el trabajo y ha cambiado mucho me parece entonces yo hoy tampoco me pesa tanto porque digo lo veo muy difícil comprar una casa pero al mismo tiempo digo bueno de alguna forma igual me gustaría también mudarme como me he mudado desde que tengo independencia de mi familia que eso también veo que pasa mucho en Estados Unidos ¿no? se mueve la gente mucho consigo un trabajo en la otra punta me voy entonces comprar una casa el esfuerzo gigantesco que es y ni siquiera poder disfrutarla me parece como bueno se le podrá dar ese lujo quien tenga un ingreso muy grande y que lo haga como una inversión pero creo que después el común de los mortales entregar la vida por eso va yo no lo veo ya como antes por lo menos estaba la mentira de bueno o no la mentira pero el el sueño o la promesa de alquilarlo y que sea un negocio inmobiliario hoy ya vemos que los alquileres acá en Argentina te conviene alquilar toda la vida porque tal vez para recuperar lo que sale de construir una casa tenés que alquilarla más tiempo de lo que tenés de vida tienes razón sí las matemáticas hoy en día sí ok entiendo sí esa es la situación inmobiliaria creo que en eso nos estamos pareciendo cada vez más a Estados Unidos o a Europa donde nadie ya es propietario muy poca gente no son propietarios cuando también alquilamos o tenemos la suerte de cuidar una propiedad de la familia que también eso pasa mucho la parte positiva de estar tan pegados entre familias y amigos que siempre por suerte tenemos a alguien que bueno mi abuela heredó entonces te lo alquilo tal y igual eso se da mucho también una pregunta surgió en mi mente mientras hablabas tú sabes que porque ya sé que manejas muy bien con el inglés con los Estados Unidos entonces tengo una pregunta tú sabes que es un boomer un boomer es una es una discusión de una habiendo nacido en una cantidad de años en una serie de una época en una generación sí exacto una generación los boomers pero no sé cuál ok es como las personas que tienen no sé 50 desde los 50 hasta las 60 y pico algo así 70 y algo y es una pregunta rando pero ellos vivían la vida que describías o sea no estoy hablando de todo todo el mundo pero en general la reputación que tienen es que fueron los que o sea consiguieron un trabajo y se quedaron con ese trabajo por todo el tiempo o sea perseguían el sueño americano ¿no? y los los jóvenes de hoy en día o sea se comunican pues dicen es lo que decía lo que decías ¿no? que no queremos perseguir esa 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 vida o sea esa vida o sea no nos parece algo que queremos entonces una pregunta pregunta randón por 100% antes de que terminemos quiero saber porque para ellos pensaron que eso fue la manera en que se puede se vive ¿no? entonces tú piensas que cuando seamos viejos ¿qué piensas? ¿qué es lo que puedes pensar? porque mira yo creo que todas las generaciones dicen como no voy a ser ese viejo estereotípico que dice como ah los jóvenes de hoy en día no quieren trabar son muy aventerosos esas cosas ¿no? entonces para nuestra generación somos jóvenes todavía entonces ¿qué piensas que quizás puede ser algo para nosotros que es mala? o sea que pensamos ahora que es bueno que está de moda digamos ¿no? como que es algo global pero con tiempo vamos a ver atrás y los jóvenes del futuro van a decir como esa generación ¿qué tenían? o sea hay algo así yo sé que es una pregunta raro muy raro me gusta o sea cuando yo sea viejo me gusta pensar cuando sea viejo porque supongo que todos vamos a estar pagando la renta así que sí yo creo que la gran mayoría va a estar pagando una renta ya no sé si va a haber tantos propietarios pero pero creo que uno siempre inevitablemente evoluciona así que incluso si uno habla con su abuelo o tu padre o tu madre ¿no? o tu abuela creo que sí o sí ellos notan una evolución nuestra dicen ¿cómo yo no tuve tu vida niño? con las mismas cosas ¿no? entonces creo que eso va a pasar probablemente con nosotros también o sea vamos a ver que fuimos parte de una cadena de cambios y que tal vez cuando nosotros seamos viejitos están nuestros poquitos hijos dando vueltas diciendo tenemos que empezar de nuevo a poblar el mundo porque hay muchos lugares despoblados y tenemos que juntar o no tenemos que dedicarnos a a volver un poco a la tierra entonces vamos a demoler todos esos edificios que hicieron ustedes creo que va a venir más por por ese lado va seguro que va a haber cosas que vamos a decir ah bueno ahí podría haber hecho algo mejor pero en general creo que hay evolución obligadamente es como que parte de la naturaleza si llegamos vivos por eso digo si llego viejo ya me alegro porque llegué llegué vivo entonces no es verdad puedo haber entendido algo es verdad y ese punto es muy interesante porque no sé si sabes en muchos países incluso acá en muchos estados pero en muchos países la cifra de muertos es más alto que la cifra de nacionamientos en muchos exacto en muchos países entonces quizás podemos ver algo así no sé no sé ok alguien va a tener que hacer las cosas como nos pasó con nosotros nuestra generación tuvo que existir exacto exacto pero sí supongo que va a ser algo así me imagino algo así como ¿por qué no empecé antes? ¿para qué me me volví loco con tanto tiempo? no está bien ok última pregunta digamos Lisandro ya habíamos tocado el punto de la inflación en Argentina y que hay gente que está viviendo bien hay gente que está viviendo al límite hay una mesa de todo en Argentina no es que lo que vemos no es la realidad hay una mesa de todas las personas pero de lo que leía leía mucho esta semana y leí que supuestamente hay tres cosas que pasan del gobierno o sea el gobierno impulsó un límite en el aumento de la renta o sea acá eso se ve también hay un por ejemplo en ciudades como Nueva York hay algo que se llama rent control donde el gobierno le dice a los le dice a los dueños de las propiedades exacto propietarios no puedes aumentar la renta o puedes pero de un porcentaje entonces eso hiciste ahí también y quiero saber mi otra pregunta es quiero saber si los las empresas están obligadas a aumentar o sea los ingresos de ustedes cuando hay un aumento en la inflación o sea es obligatorio que hagan eso o no hay distintos arreglos depende depende donde uno esté cuán rápido se va a ajustar ok porque nosotros convivimos con la inflación ya desde hace muchos años desde que yo nací recuerdo la inflación así que nunca no hubo inflación la regla es hay inflación entonces todo sube todo sube todo sube todo sube cuando yo era niño un dólar costaba un peso igual hoy sale 200 pesos y cuántos años tienes si no si está bien si yo tengo 35 entonces en 36 y eso yo recuerdo es de mis 5 años entonces en 30 años podríamos decir que hay un promedio de un 100% un 100% por año y un 100% de inflación por año es un número eso sí pero bueno los matemáticos tal vez o los economistas te pueden decir no 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 es real no es real el sueldo siempre se ajustó y eso es muy muy variable en realidad depende mucho como te digo si trabajas en el ayuntamiento en la gobierno en un lugar estatal gubernamental va a ir perfecto o muy parecido o muy bien hubo un 30% de inflación te subieron un 30% el sueldo genial lo que sí siempre pasa y ahí está el truco de la economía porque yo estudié también economía un tiempo y me gustaba por eso la matemática también como te conté fue un descubrimiento porque originalmente nunca me gustó y bueno una de las de las áreas que más me interesaba era esta y veía claro en los números si tu sueldo sube un 30% y la inflación es del 30% perfecto todo bien cero supuestamente supuestamente pero cuánto tiempo pasó hasta que llegó tu dinero al banco y cuánto tiempo pasó hasta que la inflación pegó en tu mercado cuando fuiste a comprar una bolsa de comida y hay una diferencia ese tiempo ganado no queda registrado en ningún lado entonces yo digo bueno ese es el viejo truco en Latinoamérica o sea como que siempre se ha como ha engañado digamos al pueblo y por eso siempre nosotros acá en Argentina sabemos por ejemplo que el mayo francés y y la revolución estudiantil dejó acá mucho la idea de ok no se jode con los franceses si le subís el pan 10 céntimos te van a prender fuego la panadería entonces como siempre pensábamos que era un pueblo muy cabrón que bien controlado tienen eso puede tener su lado negativo pero acá me parece que hay una cosa al revés o sea como que está tan bien disimulado que de repente estás pagando las cosas el 30-40% más y tu sueldo no se actualizó todavía y peor si estás en un sector donde tu sueldo se va a actualizar de acá 6 meses porque por 6 meses vas a pagar el 40% más y no tenés el dinero entonces vas a enraudar vas a contraer una deuda o vas a dejar de consumir con la calidad de vida que venías entonces bueno por eso es lo más dañino que tiene la inflación porque pase lo que pase te suban o no te suban el sueldo bueno estamos siempre un poco como en manos de una especie de azar de la economía muy random de la vida que vas a decir cómo es hasta dónde esto lo puedo contabilizar lo puedo planificar no no se puede y eso es una sensación fea pero justamente como la inestabilidad genera estrés eso sí entonces el estrés económico que hay en Argentina es de los más locos que yo vi en mi vida ok pues entiendo 100% porque sería como te dije hay personas que se quejan acá por el por un aumento de 6% algo pequeño entonces no puedo imaginar y mi última pregunta esos esa es la inflación cambia o sea día a día o en etapos no es tanto día a día pero sí mes a mes y si hay ajustes trimestrales por ejemplo si yo por ejemplo alquilo una oficina para dar mis clases en un co-working y y ahí antes de empezar me dijeron ok empezás pagando 10 pero de acá tres meses te subimos el 15% en un lapso de tres meses es muy poco tiempo y es muy alto entonces vos decís bueno no hay problema porque seguro que va a subir todo el 15 y tal vez todo se va no sé al 20% entonces en ese caso genial hice una diferencia positiva pero todo el tiempo estamos pagando más y ya está como contabilizado así que no es diario pero sí es casi mensual así que ojalá fuera algo por lo menos semestral o anual eso sería increíble pero bueno no sucede todavía lamentablemente ok pues entiendo pues Lisandro muchas gracias siempre estoy pendiente del tiempo porque soy como te dije soy profesor y soy tutor también entonces entiendo que el tiempo es muy importante y ya sé que tienes una fiesta que vas a asistir entonces muchas gracias muchas gracias por explicarme todo eso estoy enamorado de Argentina ahora y espero que pueda visitar muy pronto pero de nuevo gracias son todas son todas opiniones mías por suerte ha sido ha pasado volando el tiempo la verdad que no no me he dado ni cuenta porque me encantan tus preguntas me parecen muy muy buenas me han dejado pensando y y sobre todo me fue muy divertido así que sos un gran gran entrevistador seguí ahí y bueno espero que nos veamos pronto sí 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 muy pronto vamos a vernos chau un abrazo muy grande y que tengan linda noche igualmente chau chau